Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Otra parugada linda para un divague a la una y media en punto de la mañana. ¿Cómo le va, doctor Morfetán? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y dentro de cuatro semanas exactas, a esta hora, estaremos comentando resultados. No me hagan ni acordar, mire. ¿Qué le viene, Chucho? Y falta un mes. Y bueno, sin volve que hay que apretarlos a hacerle dar audio. Y sí, y sí, no queda otra. No hay otra. Y bueno, hoy estamos con el candidato presidencial por vallismo de ley. Y gracias por aceptar esta invitación, doctor José Amorín Valle, alias Pepe. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sé que se escucha mucho este programa. Es un enorme gusto estar con ustedes, para hablar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia. Algún votito vas a tener más, ¿eh? Porque hoy te vamos a interrogar a fondo con Jorge. Dale. Sí, sí, de política, por supuesto, que vamos a tener que hablar. Pero, primero que nada, siempre vamos un poco a los orígenes. Ya el hecho de llevar el apellido Valle es como un sinónimo de que uno nace político. O en una familia política. Es así. ¿Cómo ha sido eso? Yo sí nací en una familia política por Amorín y por Valle. Yo tengo el mismo, exactamente el mismo parentesco con Javier Barrios Amorín, que era un político importante del Partido Nacional. Fundador del Movimiento Nacional de Arroyo. Exacto. Primo hermano de mi padre, que con Jorge Valle, primo hermano de mi madre. Y nací, los primeros años de mi vida, estuve muy cerca de mi abuelo materno, que se llamaba Duncan Valle Berres, que era hermano de Luis Valle Berres. Así que, bueno, estoy escuchando hablar de política desde que nací. Yo nací en noviembre del 54, o sea, me perdí. Tenía días cuando la elección del 54, pero ya recuerdo, sí, tengo esa memoria de estar doblando listas en la casa de mi abuela en la elección del 58, y de ahí en adelante, de acuerdo a la edad, militando cuando se podía. O sea que vocacionalmente, desde pequeño, ya te ponían en la actividad. Sí, siempre, siempre estuvimos en esa vuelta, yo con todos mis hermanos, siempre entusiastas en época de las elecciones. La primera elección de la que yo tengo recuerdo de trabajar con fuerza fue en el año 71, que no votaba todavía, pero sí, militábamos, teníamos 16 años. Aparte de una elección muy particular. Una elección muy particular, recorríamos los barrios repartiendo unos panfletos con unas margaritas, me acuerdo. Y después sí, después en el plebiscito del 80 ya ahí trabajé fuerte, en el 82 hubo elecciones internas, había una lista que votaba yo que era ABX, y también trabajé ahí, y de ahí en adelante seguí trabajando con entusiasmo, pero nunca tuve ningún cargo político, digamos, hasta el año 2000, cuando fui electo diputado en el año 99. Ahora, José, ¿por qué? Porque bien podías haberte tirado para los blancos también. Porque vos venías de orígenes blancos y vos colorados. ¿Qué te entusiasmó de los colorados o quién te entusiasmó? No, naturalmente nos fuimos haciendo colorados, todos. Mis hermanos, somos cinco hermanos, yo, dos varones más y dos mujeres, somos todos colorados y de nacional, los cinco. Ah, la pucha, eso ya no es muy bueno. Disputa los cinco, y bueno. No, es así. Se dio la oportunidad. Cinco sufrimientos. No, es así. Y fuimos colorados desde siempre, nacimos en el Partido Colorado, crecimos en el Partido Colorado, y después fuimos mamando como una cosa natural, y después fuimos aprendiendo lo que era el Partido Colorado, fuimos leyendo, fuimos estudiando, y fuimos militando. Y bueno, todos los cinco hemos militado toda la vida en el Partido Colorado, el único que se ha dedicado a la actividad política soy yo, pero todos mis hermanos, igual que toda mi familia, cuando llega la elección, alguna cosa hacen, se mueven, ayudan, empujan y votan. Ahora, ¿cómo irá José Amorín Valle de chico? ¿Era, por ejemplo, un niño orador? No, no. ¿Le tocaba, por ejemplo, a las fiestas, expresarse? No, no, no. Era un muy buen alumno en la escuela, un regular alumno en el liceo. No fui un gran alumno en el liceo, salvé todos los años, sin dificultades. Claro, pero por ejemplo, ¿en el liceo no se te ocurría ingresar en esas agrupaciones de estudiantes? Sí, había debates, y hacíamos debates, sí. Pero no era especialmente militante, ni veía yo mi futuro en la actividad política. Yo quería, mi padre era abogado, yo quería ser abogado como mi padre, lo tenía claro, lo tuve claro desde chico. Este, y bueno, pues en facultad, yo fui en facultad entre el 74 y el 80, es decir, en pleno golpe de Estado, así que no había ninguna posibilidad de destacarse haciendo política. Y bueno, sí, después sí, se empezó a dar más naturalmente, empecé a trabajar con más entusiasmo. En la elección del 89, ya militaba con fuerza, estaba en las listas, no como para salir, pero bastante alto. En la del 94, estuve tercero en la lista de la 15, era Singer, Achugarri y yo, y ahí hice alguna suplencia. Y después hubo elecciones internas, y ahí sí, en la elección interna, nos juntamos un grupo de amigos, saqué yo una lista, que encabecé, apoyamos la candidatura de Jorge Valle, que la gente lo quería votar a Jorge en esa elección, y la lista que yo encabecé, sacó 35 mil y pico de votos. O sea, fue. Cuando terminamos, les mostré bien la lista a todos, y les dije, muchachos, mírenla, porque para volver a sacar esto, van a pasar añas. José, ¿hasta cuándo sos abogado? Porque después no ejercés. No, yo ejercí hasta poco después de ser diputado, inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque podía haber sido diputado y tener tu estudio de... No, yo era diputado del gobierno, y cuando vino la primera persona que vino a plantearme un asunto que tenía que ver con alguna influencia que podía tener yo en el gobierno, en este caso concreto había un juicio de impositiva contra una persona, era un juicio muy grande, y la persona vino a verme y me dijo, bueno, me gustaría que vos me defendieras en este tema, y yo le dije, mirá, no soy abogado tributarista, así que no te puedo defender. Bueno, pero vos en realidad solo deberías firmar, ir a alguna entrevista conmigo, te vamos a poner un abogado que te ayude, y hay tanta plata, que era mucha, para que vos lo hagas. Y ahí dije, mirá, vamos a terminar acá la conversación, yo soy abogado para ejercer normalmente, no para utilizar influencias políticas, y abandoné la profesión. O sea, allí te diste cuenta que podía haber una convivencia peligrosa. Sí, era incompatible, era incompatible porque yo dije, acá la gente me va a empezar a buscar porque soy cercano al gobierno y porque puedo tener alguna influencia, me pareció que era inconveniente, que no correspondía, así me educaron a mí, y no fui más abogado desde el año 2001 hasta ahora, no ejerzo más, sigo en actividades políticas. Te tocó vivir una etapa muy complicada en ese momento. ¿Qué recuerdos te quedan hoy, ya 12 años atrás, de aquel terremoto con tsunami? Las madrugadas del año 2002. La que más recuerdo, porque además terminó bien. ¿Y fuiste vos uno de los protagonistas por el Partido Colorado? Claro, yo era el negociador del partido en diputados. Exactamente. Alejandro Chubarri era el negociador en el Senado, yo eran diputados. Cuando Alejandro pasa al ministerio, yo quedo de negociador en el Parlamento, esa noche, la noche del 4 al 5 de agosto del 2002, Uruguay venía de una semana de feriado bancario, había habido aquella movilización que decía, la gente viene de afuera hacia el centro robando todo, no sé si se acuerdan. Sí, señor. Que se planteó una sonada parecida a la que había pasado con De La Rubén en el 2001. Exacto. Que al final no fue tal, no sabemos bien qué es lo que pasó, pero veníamos de una semana muy complicada, se habían hecho las gestiones para conseguir un préstamo del Fondo Monetario para tener 1.500 millones de dólares para salir de la crisis, el gobierno norteamericano, el presidente Bush, nos dio una mano enorme, básicamente por la vinculación que tenía con el presidente Valle, Alejandro trajo una ley que había que aprobar el fin de semana. Entonces nos presentó la ley un sábado, nos reunimos a las comisiones de Hacienda, yo estaba en la comisión de Hacienda, de Diputados y del Senado, allí explicó la ley, se empezó la sesión del Senado a las 10 de la noche y terminó a las 4 de la mañana, yo estuve en toda la sesión, porque se jugaba la vida del país en esas circunstancias, me fui a mi casa, dormí dos horas, me pegó una ducha y volví a la Cámara de Diputados donde empezaba la sesión a las 10 de la mañana, yo era el miembro informante, yo era el que tenía que explicar por qué había que votar. Cuando estábamos cerca del mediodía recibí un par de llamadas de personas importantes del gobierno y me dijeron, mirá, si no aprobamos ya la ley no puede venir el dinero que tiene que venir y mañana no abren los bancos. Miré la lista de oradores, había como 30 anotados, era complicadísimo, y entonces pedí un cuarto y medio y fui a hablar con una persona de bien, que era el presidente de la Cámara, socialista, hoy fallecido, Guillermo Álvarez, que era un enemigo, un enemigo, un rival, un duro, no un enemigo, nunca fue un enemigo, siempre fue un amigo de Guillermo Álvarez, pero era un rival duro, pero que cuando uno le daba la mano sabía que él cumplía. Nos quedaba gusto, digamos. Sí, sí, nosotros nos enfrentábamos, pensábamos distinto en muchas cosas, pero siempre con absoluta lealtad. Era presidente de la Cámara, pedí un cuarto y medio, fuimos los coordinadores de todos los partidos y le dije, bueno, mire, si no se aprueba antes de las 2 de la tarde esta ley, mañana no abren los bancos y eso es muy complicado para el Uruguay. Y bueno, estaba Deisi Tourné, que era la coordinadora del partido del Frente Amplio y llegamos a un acuerdo de que votábamos rápido después de que terminaba de hablar él o el que quedaba y los 30 que tenían que hablar hablaban después de votar. Pero en vez de hablar 3 minutos, como se habla por el fundamento de votos, le debíamos dar 15 minutos a cada uno. Y bueno, ahí se zanjó ese tema y nos fuimos a... Qué difícil debe haber sido para vos en ese momento, ¿no? Porque tenías una responsabilidad enorme. sí, enorme y yo no era un diputado muy experiente. O sea, yo tenía dos años de diputado ahí nomás, un año y medio. Bueno, 2000, 2001 y un pedazo del 2002. Era una suerte de bautismo de fuego. Sí, sí, fue, fue, trabajamos muchísimo, fue muy difícil, tuvimos que negociar muchísimas leyes, pero aprendimos mucho, supimos que, aprendimos que cuando las cosas vienen mal, uno tiene que agachar la cabeza y esmerarse y empujar y empujar y terminó el gobierno con una votación muy mala del Partido Colorado, pero entregamos al país con fuerte crecimiento, sin problemas, en paz. Hay que recordar que en aquel momento la inflación era la mínima en 50 años. Sí, claro, sí, sí, la inflación, el déficit fiscal había bajado dramáticamente, la inflación estaba absolutamente controlada, el país tuvo en el 2004 el año de mayor crecimiento de los últimos 50 años, creció el 12% del PBI, hoy cuando crecemos al 4 o al 5, nos parece, es muy buena cifra, el 12 fue un crecimiento brutalmente fuerte, este, bueno, trabajamos mucho, el país siguió funcionando y esa fue, en parte, el comienzo de un crecimiento muy importante que ha tenido el Uruguay en los últimos 12 años. Hay un hombre y una figura que nunca dejó de estar en la mente de propios y ajenos, el ministro Chugarri, ¿qué fue la gestión de Chugarri? Bueno, Alejandro fue, en el ministerio, el hombre clave para ese momento, o sea, Alejandro no era un economista, no tenía más que conocimientos prácticos de economía, pero tenía una fenomenal relación con todo el Parlamento, él era un senador que tenía la mejor relación con todo el sistema político y en ese momento de salida de la crisis o de entrada de la crisis e intentar salir, Alejandro manejó las cosas extraordinariamente bien, yo estuve muy cerca de él, muchas veces terminaba yo en el Senado a las 9 y media, a 10 de la noche y me llamaba Alejandro para que fuera al ministerio y nos quedamos en el ministerio planificando cosas y conversando hasta las 1, 2, 3 de la mañana, Alejandro era un trabajador incansable, porque yo me iba a las 3 y al otro día hasta las 10 y media no volvía, Alejandro a las 7 y media estaba de vuelta en el ministerio, una capacidad de aguante fenomenal, una muy buena persona que nunca le gustó hacer campaña política, él no era un hombre de campaña, él era un gran senador, no era un hombre para salir a juntar las votos, eso él no lo sentía, no lo siente todavía, así que bueno, sí, cada tanto lo veo, hace poco estuvimos almorzando con él, con Tabarri Viera, charlando y le tengo un enorme afecto, pero no va a estar dedicado a la política activa, yo lo he dicho 100 veces y como yo lo quiero mucho, no lo quiero molestar con ese tema. Pepe, ¿alguno había soñado hoy estar encabezando? Porque acá estamos todos en la cancha, ¿no? Están ustedes los presidenciables, vos, Pedro, la calle, la arañaga, bueno, el frente, ¿habías soñado con estar como si ganás las internas como presidencial del Partido Colorado? No, en realidad, yo creo que las cosas en la vida les pasa a todos, te habrá pasado a vos, cuando vos eras chico, ¿quién te iba a decir que ibas a estar todo el tiempo que has estado al frente de la radio, que ibas a tener la popularidad que tenés? Las cosas en la vida se van dando y uno va asumiendo responsabilidades. A mí la política me apasiona. Yo cuando entré en política, el día que tomé la decisión, uno entra en política siempre para tratar de hacer un cambio en la sociedad, para cambiar, para que la gente viva mejor, ese es el gran esfuerzo que tiene que hacer uno. Y todos los días tiene que acordarse por qué entró en política, porque a veces los políticos, cuando entramos en la carrera, al final estamos más preocupados por nuestro destino personal y olvidamos por qué entramos en política. Cuando uno entra en política, entra para tratar de intentar transformar el país para mejorar la calidad de la vida de la gente. A veces uno mira y dice, che, no me estaré equivocando, pero yo asumo esto con una enorme alegría, pero con una gran responsabilidad. Yo siento que represento al vallismo, siento que el vallismo es una fuerza extraordinaria de cambio en Uruguay, una fuerza democrática, llena de libertad y con capacidad de cambiar, y como tengo que liderar esta corriente, bueno, lo estoy haciendo con todas las ganas, estoy haciendo un esfuerzo grande y lo estoy haciendo también con alegría, así que veremos hasta dónde llegamos, pero no tengan dudas que mi objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, tratar de colaborar para que el país cambie. Si es de la presidencia, capaz que pueda ser más, y si no, desde la oposición vamos a seguir trabajando para que el país cambie. ¿Qué representa la reunificación del vallismo? Porque en una época estaba la 15, la 14, preferidas épocas, la 15 mayoritaria, luego pachequismo, vallismo, unión colorada y vallista o pachequismo y vallismo, hasta que en un momento el vallismo que estaba unido tiene dos vertientes. ¿Eso le hizo bien al partido colorado? No, bueno, las diferencias siempre son negativas. En realidad, uno tiene que intentar que todos los que piensan parecido estén juntos, porque ese viejo dicho de la unión hace la fuerza es así. Así que ahora hemos coincidido después de tantos años en sumarnos todos los vallistas en una corriente. Hoy, o todos los grupos, la gente que viene de distintos grupos vallistas nos formamos y nos entramos y empujamos una misma corriente para tratar de hacer los cambios que el país necesita. Porque el vallismo en definitiva es eso. El vallismo es capacidad de transformar. Lo que hizo Valle de Ordóñez fue hace 100 años, justo hace 100 años, empezó en su segunda presidencia en 1911, hizo reformas que transformaron a Uruguay y que hicieron de este país el gran país de la clase media, el gran país de las oportunidades. El país a donde vinieron nuestros abuelos y bisabuelos a ser familia, en paz y en libertad. El país del que todos estuvimos orgullosos, el que Valle de Ordóñez llamó el pequeño país modelo, el que nosotros llegamos a escuchar, la Suiza de América, y el que algunos autores llamaban como la República Feliz. Nosotros sentimos la obligación, por venir de ese tronco vallista, de reiterar esas cosas, de tratar de que el país se transforme nuevamente, de tratar de mejorar la educación y de tratar que todos, porque eso es lo que tienen que entender todos los gobiernos, no es que todos seamos iguales y que todos ganemos lo mismo, que todos tengamos las mismas oportunidades. En Uruguay eso no existe. Un millonario, ¿no? Realmente un millonario. Fue el primer gran socializante, no diría socialista, diría socializante. Valle de Ordóñez fue el héroe civil más grande que tiene Uruguay, sin lugar a ninguna duda, un hombre que dejó su vida trabajando por las cosas del país, un apasionado de las cosas del país, él vio cómo funcionaba el mundo, no había internet, obviamente, entonces no había televisión, no había cine, había diarios que llegaban tres meses después. Tampoco habían aviones ultra rápidos. No había, bueno, había aviones para andar unos metros, ahí, se está inventando el avión para viajar a Europa había que ir en barco. 20 días de barco. 20, 25, 30 días de barco y Valle de Ordóñez cuando termina su primera presidencia se va a Europa y ahí ve el primer mundo, ahí ve el mundo que funcionaba, el mundo moderno. Y ahí empieza a imaginar el Uruguay, empieza a imaginar las transformaciones en Uruguay. Uruguay que había tenido hasta hacía poquitos años, la última guerra civil, Valle de Ordóñez de un lado y al frente del Partido Nacional o de Aparicio de Arabia, había sido en 1904, esto era en 1911, hasta ahí las luchas por el gobierno, las luchas por el poder eran armadas. Y Valle de Ordóñez vio esos países con otra cultura democrática y dijo, tengo que traer al Uruguay el colegiado donde se sentaba en la misma mesa el gobierno y oposición y se decidían los temas. Y ahí vio la educación francesa y duplicó la cantidad de escuelas públicas en Uruguay e hizo todos los liceos en el interior. En el interior no había liceos hasta 1912. Y Valle de Ordóñez fundó en cada capital departamental un liceo para dar oportunidades y transformó los derechos de los trabajadores las ocho horas la posibilidad de agremiarse la posibilidad de trabajar en conjunto para defender sus intereses. Transformó el derecho de la mujer la mujer tan digamos tan dejada de lado como figura secundaria en esa época Valle de Ordóñez la pone como figura principal y empieza a hacerlas digamos el camino para darle el voto el sufragio femenino. La mujer no votaba era una figura secundaria Valle de Ordóñez defendía los derechos de la mujer y escribía en el día y a veces firmaba Laura firmaba con un seudónimo femenino defendiendo los derechos de la mujer es decir transformó el país hizo la gran clase media hizo algunas cosas importantes se opuso por ejemplo al impuesto a la renta a las personas físicas y le preguntan ¿y por qué? no es más justo que el que gana mucho no, no el que gana mucho tiene derecho a progresar en la vida porque si no es inmovilizar a la sociedad porque el que ya tiene capital ese ya lo tiene y va a trabajar con su capital y va a ganar mucho ahora el que el que está trabajando y empieza a ascender y empieza a ganar no le quiten lo que tiene porque si no la sociedad queda totalmente inmovilizada al que trabaja y se rompe el alma trabajando lo diría mucho más elegante lo que estoy diciendo yo ahora hay que dejarlo que gane para que progrese en la vida para que pueda cumplir con los sueños de clase media para que pueda educar bien a sus hijos para que pueda tener la casa propia para que pueda darse algunos gustos que merece dárselos si trabaja con mucho esfuerzo y si tiene cabeza y empeño y no le corten esas posibilidades cobrando los impuestos para distribuir el resto el uruguay el IRPF y el IASS están entre los postulados que Vallista de Ley proponen en eso pensamos igual que Vallista de Ley ahora ¿cómo se maneja el tema? porque uno dice bueno muy bien sacamos el IRPF o lo modificamos ¿qué ponemos? sacamos el IASS o lo modificamos pero ¿cómo se rehace una reforma tributaria? no, no hay que rehacer nada hay que eliminar este impuesto y no poner nada ¿y cómo se recauda? bueno acá va la explicación gruesa hay muchas formas porque en definitiva cuando un país gasta más de 15.000 el IRPF a los sueldos recauda aproximadamente 1.000 millones de dólares 1.100 millones de dólares y el IASS que es lo mismo a las jubilaciones aproximadamente 180 millones de dólares entre los dos 1.200 millones de dólares el Estado gasta casi 15.000 millones de dólares en todo lo que gasta bueno una de las maneras que se puede hacer es bueno ver en qué se gasta de más no seguir gastando tanto y dedicar eso a eliminar el IRPF porque ese monto sería apenas un 8% es más o menos un 8% si queremos seguir gastando lo mismo es más si queremos gastar un poco más hay una forma bastante sencilla de hacerla que la gente va a entender el país se supone que va a seguir creciendo el 4% anual cuando crece el país crece la recaudación en un porcentaje similar el 4% de 15.000 millones de dólares son 600 millones de dólares 600 millones de dólares más que tengo para gastar yo cada año si esos 600 millones de dólares más que tengo para gastar uso 200 para ir subiendo el mínimo no imponible eliminando el impuesto a la renta a las personas físicas y el IAS y 400 los gasto en lo que quiero en 5 años elimino mil millones de dólares de impuesto o sea que sin poner ningún otro impuesto gastando algo más con el crecimiento del Uruguay uno puede eliminar este impuesto que yo creo que castiga a la clase media uruguaya castiga a los que trabajan y ya que Mujica dice que los uruguayos somos atorrantes bueno vamos a poner un impuesto a los que trabajan a los que trabajan vamos a alentarlos son ellos los que hacen el Uruguay que queremos así que me parece que el camino es ese señores estamos con José Amorín Valle presidenciable coronado por vallismo de ley en oriental de Montevideo Uruguay el musicalísimo a la hora una de la madrugada con 53 minutos José ¿por qué crees que no sé si es la mayoría de la gente pero que nadie hoy tiene confianza en el sistema político? Sí creo que es la mayoría de la gente en realidad la gente con razón espera que cada vez que hay un cambio de gobierno cambie la situación del país y cambie su situación personal cuando cuando se terminó la dictadura y volvió la democracia la gente apostó muchísimo a la democracia creyó que la democracia le iba a devolver calidad de vida y en realidad le devuelve calidad de vida en cuanto hay mucho más libertad o cuando hay libertad y de la otra manera no hay y eso es muy importante que la gente cuando la tiene no se da cuenta que la tiene cuando la pierde dice ¿qué pasó con mi libertad? pero lo que pasa es que la gente está un poco cansada de tanta charla política y de tanta promesa y de tanto tanto abrazo y después de ver que el cumplimiento es más es más complicado por eso que yo creo que los políticos deberíamos prometer poco deberíamos prometer más que nada qué es lo que pretendemos hacer cuál va a ser el esfuerzo que vamos a hacer cuáles son nuestras ideas la gente además tuvo una ilusión importante con el Frente Amplio la gente yo conozco muchísimos colorados muchísimos ballistas sobre todo que se sentían ballistas y en un momento dijeron el ballismo está en el Frente Amplio y se fueron a mostrar el Frente Amplio muchísimos y en parte tenían razón o tenían razón porque nosotros desde el partido colorado metidos en el gobierno como estábamos con los dos últimos gobiernos muy complicados nos alejamos de la gente y dejamos de estar en las charlas en casa de familia dejamos de estar en el mano a mano con la gente esas cosas que hizo siempre el ballismo el ballismo en definitiva fue enorme en Uruguay porque siempre sus dirigentes estuvieron cerca de la gente y nosotros sobre todo en ese periodo 2000-2004 nosotros no estuvimos cerca de la gente estamos dedicados a otra cosa y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra culpa bueno ahora la gente ve que de vuelta los dirigentes empiezan yo recorro permanentemente el país y voy a muchas hace mucho tiempo que voy a reuniones con 5 con 10 con 15 con 20 con 30 charlamos no es el gran discurso de una hora que el leonador hace un discurso y se va yo me quedo charlo con la gente la escucho me interrumpe me entero de lo que pasa hace dos noches tuve una reunión muy linda en el Cerro Norte muy linda donde la gente me contaba la desesperación por el tema de la inseguridad y bueno entonces uno va ¿qué solución me da? bueno acá hay que trabajar entre todos para la solución y yo les explicaba qué es lo que pienso yo en materia de seguridad pero la gente quiere que el político esté cerca lo quiere sentir cercano nosotros en el 2004 nos sintieron lejanos y la gente nos cobró el tema y nos votó caímos a la tercera parte de los votos que teníamos ahora esa gente que votó al Frente Amplio hoy tiene una desilusión entonces hay mucha gente que votó al Frente Amplio que está desilusionada que dice son todos iguales y no y en realidad no son todos iguales hay algunos que son iguales y otros que son distintos el otro día decía Guise nuestro campeón del mundo porque parece lo pusieron lo pusieron en una lista del Frente pero él había adherido a la calle y entonces le pregunta el cronista dice no yo soy apolítico porque los políticos te prometen mucho no compran nunca sí y bueno es la idea que tiene muchísima gente por eso es que si queremos revitalizar si queremos revalorizar la condición política tenemos que ser medidos en la promesa y excedernos en el cumplimiento ahora a veces hay expresiones que llaman la atención esto va por cuenta mía yo creo que en este periodo hubieron dos cosas que colaboraron mucho al descrédito los políticos y las dos cosas las dijo el presidente Mujica aquello de que como te digo una cosa te digo la otra y lo político está por encima de lo jurídico el como te digo una cosa te digo la otra es quizás la frase más famosa de Mujica y eso complica a la gente porque la gente quiere que los políticos le digan una cosa y no la otra quieren que tengan una línea a veces a la gente le gusta a los políticos que son más divertidos que van por la de para el otro porque yo creo que el político cuanto más aburrido sea quiere decir que es más previsible que la gente sabe lo que va a decir el político y me parece que es bueno que la gente sepa lo que piensa lo que hace y cómo actúa un político en cuanto a lo político por encima de lo jurídico es una frase enormemente desgraciada del presidente Mujica él la dijo en el ámbito internacional cuando se pusieron de acuerdo Dilma la presidenta de Brasil Venezuela entrando por la ventana y Paraguay saliendo injustamente exactamente y en contra de todas las normas del Mercosur en contra de todas las normas del Mercosur entonces cuando Mujica cuando salieron de acá el canciller Almagro dijo quédense tranquilos que Venezuela no entra porque no puede entrar porque el Mercosur no se lo permite fueron a ellos se juntaron los tres y Mujica salió a decir le vamos a dar la bienvenida de Mujica al Mercosur y cuando le pidieron una explicación Mujica dijo bueno pusimos lo político por encima de lo jurídico y eso es un error gigantesco primero porque está mal primero porque las sociedades tienen que regir por lo jurídico tenemos una constitución que es lo que nos da garantías a todos nos da garantías de que nos traten de acuerdo a la ley y a la constitución y si ponemos lo político por encima de lo jurídico lo vamos a tratar de acuerdo al que tenga más fuerza y eso está mal y sobre todo para un país chico en lo internacional es una torpeza porque si yo soy un país muy chiquito y yo tengo que negociar con uno más grande yo quiero siempre lo jurídico por encima de lo político si yo mido uno cuarenta y me tengo que pelear con un tipo que mide dos cincuenta yo voy a ir con lo jurídico no voy a ir con la fuerza o sea que lo que es natural es lógico un país chico tiene que defender siempre lo jurídico tiene que ir con los libros acá la defensa y la discusión va a ser en lo que dicen las leyes no en quien tiene más fuerza entonces Mujica fue especialmente torpe doblemente torpe primero por conveniencia y después porque moralmente siempre hay que defender lo jurídico la constitución por encima de la fuerza José pasando a otro tema que la gente sabe que le gusta saber cómo no un día un domingo fue que te hacía unas preguntas tú venías desde el interior pero hoy estamos en el divague que es una parte muy escuchada vos no tenés familiares tú tenés dos hijos tres tres hijos y a pesar de ser senador ninguno está empleado no en lo público ninguno de mis hermanos ninguno de mis hijos tiene empleo público ninguno hay uno de mis hijos que es arquitecto que está sin trabajo tengo y los otros dos son abogados el mayor es abogado pero se dedica a la computación es casado y tiene dos hijas y se defiende trabajando como puede bien por suerte le va bien el segundo es abogado y trabaja en un estudio de abogado que no es el mío porque yo el mío como les dije lo dejé de lado el tercero es arquitecto y vamos a ver qué hace como todo uruguayo recién recibido está en casa y va a pelearla empleo público para ninguno tu señora mi señora es maestra es maestra de un instituto privado o sea tampoco tiene empleo público y tengo cuatro hermanos dos mujeres y dos varones y ninguno tiene empleo público todos se defienden como pueden y eso es una una educación que nos dio nuestro padre siempre y que escuchamos en nuestra familia en estas cosas hay que ser muy cuidadoso hablemos un poco de la familia si no hay que parecerlo como es sobrellevar a un político que tiene este ajetreo especial que tú tenés ahora para tu esposa bueno se queja con razón mi esposa dice cuando hoy estás en casa no venís si un día llego a las nueve de la noche hay fiesta en casa porque llego temprano por ejemplo yo mañana perdón si mañana tengo actividad de todo tipo pero estuve estuve la semana pasada tres días en el interior y todos los fines de semana estoy saliendo viernes y sábado al interior entonces duermo en el interior yo trato de volver a casa porque a uno le gusta la cama de uno es la cama de uno si pero a veces la distancia me permite claro me voy a Artigas tengo que estar dos días de gira en Artigas me voy a Rivera ni que hablar entonces mi señora bueno aguanta estos periodos de campaña que no son los cinco años este vive mi hijo menor con nosotros así que bueno y los hijos viven la pasión política digo seguramente respetan al padre lo apoyan lo admiran pero les atrae la política saben de política los tres saben de política a los tres les gusta la política ninguno se dedica activamente a la política cuando llegan épocas de campaña si llevan listas reparten a sus amigos si hay reuniones políticas van a reuniones políticas por supuesto que votan con entusiasmo si hay que repartir listas en la esquina van a repartir listas empujar y ayudar pero no son no los veo a ninguno de ellos con la actividad política o con la política como su actividad futura yo creo que cada cual va a moverse en su actividad en su profesión y bueno yo los apoyo todo lo que puedo y ellos la verdad que me gusta mucho que me apoyen mucho en estas campañas tengo dos nietas que son una fenómena dos nietas chicas una de siete y una de cuatro así que tengo una familia de la que estoy bien orgulloso en pleno periodo de campaña cuando estás en casa los domingos los domingos trato de estar los domingos ahí se reúnen todos todos vienen a almorzar a mi casa todos mi hijo mayor con la señora y sus dos hijas el segundo de mis hijos con la novia mi hijo menor y mi señora y yo ahí se habla de ahí llegan algunos de mis hermanos se habla de política se habla del club nacional de fútbol de qué se habla por ejemplo de fútbol hace tiempo que no hablamos no sé cuál es el motivo más o menos un año y medio no tenemos demasiado tema de fútbol porque es cierto yo el otro día veía una porque la televisión es como esto nosotros aquí decimos que es grabado pero la televisión es un falso vivo que está bien y lo veía José con Constanza Moreira en un debate que te vi muy bien y te llamé y tú venías creo de Fray Ventos era como las once y media de la noche yo terminé el programa para no molestar digo recién salió del canal y me la comí o sea tú venías de los domingos reunimos en familia y hablamos sí muchas veces de política mi señora cuenta algunas anécdotas de su trabajo mi hijo mayor que es el que tiene dos hijas y a mí es el que me preocupa más que le vaya bien económicamente porque tiene una responsabilidad grande me cuenta qué está haciendo el otro cuenta algunos casos sin decir nombre porque es muy cuidadoso en eso del estudio en el que trabaja el menor cuenta cuáles son sus planes en la arquitectura hablamos de fútbol por supuesto más que de nacional ahora somos todos hinchas de Liverpool inglés sí claro hinchas de Suárez este hablamos de los temas que nos interesan de temas familiares empezamos empiezan a llegar a casa a las doce y media y hasta las cinco o seis de la tarde que hay un asadito asas vos poco poco porque el asado el asado yo asado hace cualquiera con mucha leña y un poco de paciencia buen asado no sale pero hago cinco o seis asados por año porque la complicación después es la limpieza del asado es una mugre que armamos todos y hay mujeres que me entusiasma mucho el asado así que normalmente los domingos pastas y algún refresco y pasamos fenómeno estás hablando de la familia un tema que es realmente importantísimo la política en su momento dividió a muchas familias uruguayas separó a mucha gente y hoy es una institución en crisis ¿qué hay que hacer por la familia uruguaya? y bueno ahí hay un tema un tema que es bien complejo este es el tema de los valores cómo los valores se empiezan a perder los valores se empiezan a perder ¿y por qué se han perdido en espiral tan rápidamente? y bueno primero porque porque los referentes de los países a veces no tienen esos valores a veces la gente que es espejo en la que se tiene que mirar la juventud no tiene esos valores que son tan importantes la educación pública uruguaya ha tenido una caída enorme enorme en los últimos años la maestra por ejemplo que era un espejo en el que se miraban los profesores eran espejos en el que los jóvenes se miraban bueno hoy tienen por distintos motivos tienen enormes dificultades el 30% de las clases no se edita en el liceo hay una cantidad de hábitos que se empiezan a perder muchas veces son avasallados incluso muchas veces muchas veces son avasallados empiezan a crecer las familias donde hay uno solo de los padres básicamente la madre y empieza a haber complicaciones nosotros tenemos que en ese aspecto trabajar mucho la sociedad tiene que trabajar mucho tiene que recuperar algunos valores esenciales me parece que la sociedad está perdiendo esos valores de solidaridad que teníamos esos valores en los que nos educaron a todos nosotros el trabajo el trabajo es un valor importante a mí bueno mis padres me decían que las cosas se consiguen a través del esfuerzo del trabajo como seguramente nos dijeran a nosotros tres mi abuelo el padre de mi padre era un hombre de origen humilde que hizo un esfuerzo muy grande y no era abogado pero era procurador en aquella época y le decía educó a sus hijos sus dos hijos fueron abogados le decía la única herencia que te voy a dejar a vos es la educación y mi padre me dijo a mí la única herencia que te voy a dejar a vos es la educación y yo a mis hijos igual es decir esos son valores del Uruguay que de a poco se empiezan a perder me parece que hay que recuperarlo conversando charlando con la gente y tratando de que los referentes del país sirvan como ejemplo y la educación se arregla con solamente decir voy a dedicar un 6% del PBI no, no hay que saber que es lo que hay que hacer con el 6% o sea si uno no sabe cuál es el rumbo por más viento a favor que tenga no llega a puerto es decir el 6% es un eslogan y el PBI también porque no se sabe cuánto es no se sabe cuánto es el 6% del PBI porque no sabe cuánto es el PBI pero nada más tenemos que saber cuánto vamos a hacer en realidad lo que tenemos que hacer y esto sí tiene que ser una cuestión de todo el sistema político en la próxima elección no va a haber mayorías parlamentarias estoy seguro que no va a haber mayorías parlamentarias por lo cual para gobernar no hay que hacer acuerdos y me parece que va a ser una fenomenal oportunidad allí surgirán las famosas políticas de Estado bueno yo creo que es una fenomenal oportunidad para que surjan las políticas de Estado y el primer tema que tenemos que encarar es educación en la educación uno ve lo que piensan los asesores del Frente Amplio básicamente uno que yo escucho bastante que es Fernando Filgueira veo a los del Partido Nacional algunos de ellos por ejemplo Pablo da Silveira veo a quien nos asesora nosotros Renato Perti y veo que piensan parecido en materia de educación que dicen lo que hay que hacer es esto 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 y esto porque ven el mundo y ven el mundo que funciona y lo que hay que hacer es adaptar el mundo que funciona y por qué no se hace yo te vi en ADN que estabas comentando este tema y por qué no se hace y por falta coraje porque este país que fue un país nuestros abuelos y mis abuelos hace 100 años animaban a hacer cualquier cosa arremetían y hacían las cosas eran unos los abanderados de las transformaciones nosotros nietos y bisnietos de aquello no nos animamos ¿eso qué significa? ¿que el gran cambio sigue siendo conservador? yo creo que sí, sí absolutamente conservador este gobierno que está terminando es un gobierno conservador no se ha animado a cambiar nada en la educación que es el gran cambio que hay que hacer es el gran cambio que tiene que tener Uruguay es en la educación sin duda es el más importante yo siempre hago la anécdota de lo que Uruguay hace en el año 29 28, 29 le dijeron para organizar un mundial de fútbol el de 1930 y Uruguay dijo que sí y le dijeron que tenía que construir el estadio más importante del mundo y Uruguay dijo que sí que sí que lo iban a hacer y construimos el estadio centenario en ocho meses a pico y a pala invitamos a las delegaciones se hizo el mundial fue exitoso y salimos campeones hoy nos preguntan a ver si nos animamos a organizar el mundial de 2030 y la gente empieza ¿qué parece? ¿podremos? ¿y los hoteles? ¿y las camas? ¿y quién? ¿y si para el Zunca y no tenemos los estadios? ¿y la violencia? o sea el Uruguay aquel que se animaba a hacer todo pasó a un Uruguay timorato lo que tenemos que hacer nosotros es convencer a la gente de que se pueden hacer los cambios que es imprescindible hacer los cambios que Uruguay no puede seguir más con esta educación lo bueno que ha pasado en estos últimos años es que la gente tomó conciencia de que la educación pública uruguaya está muy mal está horriblemente mal y que eso afecta a nuestros niños y a nuestros jóvenes cuando uno va a los barrios más pobres de Montevideo y ve niños de 2 o 3 años los mira y piensa ¿qué posibilidades van a tener estos niños? y si no cambiamos la escuela pública uruguaya no van a tener oportunidades y el país se va a seguir partiendo en dos este que fue el país más integrado de América Latina donde todos tenían oportunidades donde nadie era más que nadie empieza a ser un país que se parte en dos los hijos de la familia que pueden los educan bien y van a tener los mejores trabajos los hijos de la familia que no pueden se van a quedar sin buena educación y no van a tener oportunidades en la vida y eso es lo que nosotros no podemos permitir este fue el país más integrado el país vallista es el país de la integración donde todos tenían oportunidades este país eso empezó a descaer no con los gobiernos de frente mucho antes se ha acentuado ahora pero empezó a caer mucho antes y tenemos que pararlo yo creo que la forma de quebrar esta espiral de pobreza este círculo de la pobreza es con educación si no hacemos un gran esfuerzo en la educación que no tiene nada que ver con el 6% del PBI a lo mejor es más no sé tenemos que hacerlo tenemos que presupuestarlo tenemos que animarlo y tenemos que ejecutarlo el Uruguay hoy se va en planes y falta gestión todo el mundo dice lo que hay que hacer y falta hacerlo y nuestro compromiso el de todos los políticos el mío por supuesto lo es tiene que ser hacer esos cambios que el país desesperadamente necesita este conductor que acompaña a tu candidatura ahora en las internas con la lista 20-92 aprovecho que me manda el chivo Jorge a ver si pero por supuesto si puedo tener un vozito más ¿no? si señor venís bien ¿eh? venís bien aparentemente sí no por favor no uses aquello de vamos bien porque me hace cortado por eso le digo venís venís aparentemente uno confía en la gente hay que meterle vos sabés que es como lo tuyo en la candidatura dependemos de la gente ¿no es cierto? siempre dependemos de la gente ahora a mí lo que me preocupa y lo he estado comentando mucho en la radio hay varios temas ¿no? pero los viejos y los jóvenes los jóvenes pero los jóvenes enfermos ¿cuáles son los jóvenes enfermos? los adictos y más a las pastas base entonces lo que es terrible Uruguay está haciendo un experimento con la marihuana que ya no sabe cómo hacerla porque sale hoy sale mañana no sale ahora se va para la semana que viene en fin los pastas base son los que realmente están tirando a las viejitas al piso están matando gente no hay no hay ninguna ninguna contención para ellos y los viejitos que ganan algunos o muchos los que nos están escuchando jubilados porque no pueden dormir están con insomnio 6.000 pesos 4.800 pesos y por qué a veces lo discutimos con Marfetán al aire y con la propia gente claro era un momento que se aportaba mucha gente trabajaba en el negro pero yo le doy el ejemplo de mi familia de mi papá y mi mamá mi mamá era la mamá de casa el viejo era pidiendo estancia fue policía pero un día se calentó con el comisario y le pegó un saque y lo echaba a la policía allá por Tacuarembó en Marcedén entonces qué pasaba menos mal que la vieja tuvo 10 hijos porque vos sabés que las familias de antes eran muy numerosas y hay una doña que nos está escuchando un don que gana esa plata qué pensás vos si llegaras a ser presidente con el mínimo de los jubilados ese es un tema que preocupa enormemente porque uno recorre y en todos lados ¿sabes lo que me piden a mí? el aguinaldo para los jubilados en todos lados me piden el aguinaldo para los jubilados me dicen ¿qué pasa? ¿por qué no hay aguinaldo para los jubilados? porque la gente que evidentemente con 6 mil pesos por mes no puede vivir nadie más cuando uno llega a alguna edad donde tiene que a veces comprar remedios porque naturalmente las enfermedades vienen más cuando uno es más más veterano si no tiene casa propia ni te digo es absolutamente imposible imposible tiene que vivir con algún hijo con algún pariente que le dé una mano porque si no no puede vivir cuando a fin de mes viene un aguinaldo a fin de año viene un aguinaldo por lo menos levanta un poquito la cabeza nosotros estamos trabajando en ese tema estamos haciendo estudiar el asunto no puede haber aguinaldo para todos los jubilados seguro eso es absolutamente seguro pero estamos pensando que pueda haber un aguinaldo para aquellos que ganan de cierta cantidad de dinero para abajo estamos pensando estamos trabajando en ese tema todavía yo no tengo el resultado estamos trabajando con economistas de primer nivel para que hagan los números para que vean cómo está la cosa por lo menos para mostrar una preocupación por esa gente que está pasando tan mal mirá que que no hay un sindicato que los proteja aparte nada pero jubilados que ganan 6, 7, 8 mil pesos hay cientos de miles yo me encuentro todos los días con gente bueno partamos de la base que se dice que el sueldo promedio en el Uruguay en actividad anda alrededor de los 15 mil pesos por lo tanto eso en jubilación te deviene en mucho menos yo creo que debería que debería ser un poco más alto el sueldo promedio porque yo creo que la gente creo que hay gente que gana mucho menos que eso pero hay mucha gente que gana más que eso y hay mucha gente que gana hay más de 400 mil personas que pagan impuestos a la renta a la persona física estamos hablando por empleo es para que tú tenés 12 empleos de 15 mil hay mucha gente que tiene 12 empleos hay mucha gente que hace la CESA hay mucha gente que se rompe el alma para parar la olla y hay mucha gente estresada y enferma en este momento por trabajar tantas horas y claro hay mucha gente en el taxi cuántas horas meten y meten y laburan y meten y meten para parar la olla enfermeras o enfermeros en dos lugares seis horas a un lado seis horas a otro policías todos esos ganan todos esos ganan cifras bien arriba de los 20 mil pesos todos pagan impuestos a la renta a las personas físicas todos se rompen el alma y tienen que pagar para trabajar por eso que yo estoy en contra del impuesto a la renta a las personas físicas porque es totalmente injusto ¿cómo puede ser que una enfermera que trabaje en dos lugares que se rompa el alma para parar la olla tenga que pagar parte de su sueldo para trabajar porque Tabaré Vázquez se le ocurrió que ganaba mucho y que por lo tanto tiene que pagar por trabajar claro pero ¿qué es mucho? bueno a ver 19 mil pesos que es donde se empieza a pagar el impuesto eso seguro que no es mucho 30 mil pesos seguro que no es mucho 40 mil pesos para un jefe de familia que tenga mujer y dos hijos seguro que no es mucho 50 mil pesos si tiene que alquilar casa tiene que pagar cosas tampoco es mucho porque uno se imagina un matrimonio joven que no tiene nada y trabajan y se desloman trabajando no tienen derecho a si les va bien en poco tiempo poder comprarse una casa pero es que es el propio estímulo de la vida si a ti te va bien duplicas tus esfuerzos para estar mejor no tienen derecho bueno esto no esto te rompe los sueños de clase media porque esa es la clase media yo cuando digo cuando le decía a Astori que él con el impuesto a la renta a las personas físicas ataca a la clase media Astori decía que la clase media es una cuestión económica el que gana entre tanto y tanto y yo decía que la clase media es una cuestión mucho más cultural que económica porque es la cantidad de gente que la enorme mayoría del país que piensa parecido son esas cosas que decíamos la casa propia el educar a sus hijos de la mejor manera posible el saber que la herencia que le podemos dejar es la educación el saber que las cosas se consiguen a través del trabajo y el esfuerzo que pareció una cosa muy lógica es que así somos los uruguayos los uruguayos no queremos ser los más ricos del mundo no es nuestra ambición ser los más ricos del mundo nuestra ambición es tener una familia poder criar a los hijos poder vivir razonablemente bien no queremos ser los más ricos del acuerdo es más en Uruguay ni siquiera está bien visto que una persona tenga mucho dinero acá no acá es clase media el esfuerzo ver el tipo que trabaja que te da gusto cuando mejora su casa ir a una casa en un barrio y ver que la gente hace un esfuerzo por tener la casita linda y por hacer un cuarto más porque o algo en el fondo porque el hijo se casa y no hay derecho a eso bueno el impuesto de la renta a las personas físicas te quita ese derecho bien estamos con José Amorim Valle aquí en Radio Oriental de Montevideo Uruguay en pleno divague que son las las dos de la mañana con dieciocho minutos bien y ustedes saben que estamos a través del mundo con nuestra emisora José hace poco criticaste el abrazo de Pedro con Tabaré no te pareció bueno no lo critiqué a mí me preguntaron a ver si que me parecía yo dije bueno si Pedro tenía ganas de caminar tres cuadras bajo lluvia para ir a darle un abrazo y un beso a Tabaré Vázquez me parece que es legítimo cada cual actúa como tiene ganas yo dije yo no lo hubiera hecho pero por qué no lo hubieras hecho estando en el mismo pueblo y a tantos pocos metros de porque no me da para caminar tres cuadras bajo lluvia darle un abrazo y un beso a Tabaré Vázquez porque no lo siento la verdad que no lo siento yo si me cruzo con Tabaré Vázquez lo saludo con amabilidad le deseo suerte en la campaña y sigo mi camino yo si si tengo que conversar con Tabaré Vázquez por algún tema político o por algún tema de interés de la sociedad voy a conversar con Tabaré Vázquez las veces que sea necesario lo respeto como él me respeta a mí pero no tengo ese cariño que me haga levantarme este con desesperación para ir a darle un abrazo y un beso yo no lo hubiera hecho pero no digo que esté mal yo creo que en la vida cada cual tiene que tener las actitudes que le parece que tiene que tener yo reitero a Tabaré Vázquez lo respeto fue presidente de la república por lo tanto merece mi respeto lo saludo con amabilidad cuando lo veo cuando me lo cruzo no tengo esa necesidad de ir a corriendo a saludarlo y darle un abrazo y un beso hablando de este tema no es mi forma de ser los debates políticos deberían ser obligatorios bueno yo creo que los debates políticos son necesarios yo creo que un debate político hace que la gente sepa que piensan los candidatos porque además a la gente le gustan los debates y entonces como la gente está harta de la política y vamos a ser justos lo mismo que ustedes decían la gente está harta de la política la gente hay un político hablando solo y dice otra vez este político en un debate como que la gente se prende y en un debate uno puede decir una cantidad de cosas que piensa y cómo lograrlas me parece que el debate atraería la opinión de mucha gente a mí personalmente me parecen positivos me gusta debatir nunca en mi vida he rehuido un debate siempre que me han invitado a batir he ido bueno no todo el mundo quiere debatir así que para debatir como para bailar el tango se precisan dos así que las veces que me han invitado ese que vos me decías Abel que me viste con Constanza Moreira fui a debatir con Constanza Moreira con gusto y con altura con respeto yo pienso en muchísimos temas muchas cosas muy muy pero muy distinto a Constanza Moreira pero tuvimos un debate en que cada cual dijo sus posturas nos respetamos ahí sí nos dimos un beso y cuando terminó y se fue cada cual para su casa José estamos a muy pocos meses de que este gobierno ya finalice su mandato y más que nada para mí yo pienso que va a haber un balotaje es lo que pienso en noviembre y bueno después el gobierno ya tiene que en la transición no puede hacer muchas cosas ¿verdad? ya no puede hacer cosas ahí está hay que recordar que el parlamento además funciona integrado como tal hasta el 15 de septiembre es el año más corto del parlamento porque es el último año y hay elecciones y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de febrero del otro año que asumen nuevo parlamento lo que hay es una comisión permanente que representa al parlamento pero con 11 miembros no más no con los 135 algunas buenas y algunas malas de estos casi 5 años de Mujica bueno lo primero que estuvo bueno Mujica es que intentó un diálogo con la oposición cuando Mujica llegó nos llamó a los opositores y dijo algunas cosas inteligentes porque Mujica es un tipo inteligente dicharachero y muchas veces simpático el tema es que él no él le cuesta hacer cosas él hablando buenísimo no es bueno haciendo pero nos llamó a todos y nos dijo bueno miren yo quiero que ustedes la oposición esté controlando a los entes autónomos porque si no si yo tengo solo los míos pasan cosas raras así que quiero que haya uno de ustedes en cada ente para que controlen para que vean y para que todos estemos tranquilos me parece que estuvo muy bien Mujica me parece que hizo una cosa inteligente nosotros nombramos a nuestros representantes seguimos ahí controlando creo que le hacemos un bien al país creo que le hizo un bien al funcionamiento democrático del Uruguay me parece que eso es bueno de Mujica yo se lo reconozco y Mujica ha sido siempre razonablemente amable con la oposición hemos tenido un diálogo positivo intentó hacer un acuerdo en materia de educación hace casi dos años un verano llamó a los líderes partidarios yo fui representante al partido fuimos Bordaberri y yo por el partido colorado conversamos el tema de ahí salió alguna cosa interesante salió la universidad de la educación que Mujica no la quería Mujica quería dar la autonomía a la UTU nosotros doblamos la apuesta y dijimos vamos a hacer la universidad de la educación que es una cosa bien interesante y salió y creo que es una cosa positiva para el país después si no son los temas él no estaba tan convencido él quería darle más poder a los directores de los liceos y nosotros también para que tengan más autonomía para que pudieran elegir profesores para que pudieran tener algunas materias distintas al resto una cantidad de cosas que a nosotros nos parecían muy bien pero cuando el sindicato se le puso de frente Mujica se quedó quieto ahí está ¿qué pasa con la incidencia sindical en temas claves como la enseñanza y la salud? bueno en el mundo los sindicatos en general no quieren los cambios no es de Uruguay solo es decir cuando hay cambios en la educación los sindicatos dicen que no me toques nada porque capaz que complicas a nuestra gente capaz que sacas 5 horas de geografía van a poner 4 horas de computación y ahí tenemos un lío bueno lo que tiene que hacer el próximo gobierno es lo que yo decía hoy es hacer un gran acuerdo nacional con mucha fuerza política tratar de incluir a los sindicatos y a los profesores y a los maestros en ese cambio y si los sindicatos no lo pueden hacer y no lo quieren hacer nosotros tenemos la obligación de hacerlo porque por los roles que tiene cada cual en la sociedad el sindicato tiene que defender sus intereses pero ¿quién gobierna? el gobierno tiene que defender los intereses de la sociedad porque a nosotros a mí para estar en el parlamento me votó la sociedad y por lo tanto yo tengo que defender los intereses de la sociedad toda así que si la sociedad toda se pone de acuerdo si los representantes de la sociedad nos ponemos de acuerdo a hacer algunos cambios y los sindicatos no lo quieren nosotros tenemos que decirles muchachos hay que hacerlo igual esto lo necesita el país ustedes defiendan sus intereses me parece fenómeno yo defiendo los intereses de los niños y de los jóvenes de Uruguay y defiendo el futuro del país me parece que es eso es los roles yo no critico a los sindicatos los ballistas siempre dijimos que los sindicatos tienen que existir los sindicatos tienen que tener un rol que es defender sus intereses que algunas veces puede ser similar al interés de la sociedad toda y otras veces no pero nunca cogobernar no no gobierna la sociedad o sea los representantes de la sociedad es el gobierno elegido por la sociedad la mayoría de la sociedad eligió al señor Mujica y a su gabinete para que gobierne y ellos tienen la obligación de gobernar no de hacer lo que digan los sindicatos nos eligió a nosotros para estar en el parlamento y yo tengo la obligación de gobernar para la sociedad no para un sindicato ni de trabajadores ni de empresarios tengo que gobernar para la sociedad y la ley de responsabilidad penal empresarial bueno eso es una demostración de cambio de roles en el senado somos 31 integrantes 30 y el vicepresidente del frente son 15 y el vicepresidente hicieron una reunión entre ellos y estaban 14 en contra de la ley y 2 a favor Constanza Moreira y Lorier del partido comunista los otros 14 decían es un disparate la ley así no sirve no la votamos presionó el Zunca con el señor Andrade del partido comunista presionó fuerte y empezó a dar vuelta senadores del frente amplio los que decían que la ley era muy mala dijeron bueno pero igual la votamos ganan 9 a 7 la votación interna la ley va al senado y se vota estuvo mal el sindicato de la construcción bueno el sindicato de la construcción defiende sus intereses lo que estuvo mal fue el senado y los senadores del gobierno que en vez de defender los intereses de la sociedad sabiendo que la ley era mala tendrían que haber defendido la ley de los intereses de la sociedad y votar en contra de la ley se dejaron presionar por el Zunca y votaron la ley por eso que yo decía que históricamente se decía que el PIT-CNT era el brazo sindical del frente amplio y que hoy la gente empieza a pensar que el gobierno es el brazo político del PIT-CNT o sea que el que manda acá no es el gobierno sino que manda el sindicato cuando presiona y los gobernantes tienen que tener la fuerza y la convicción moral de decirle al sindicato en este caso no estoy de acuerdo contigo el interés general vale más el interés de la sociedad vale más y esta vez me voy a poner en frente no vamos juntos y eso es lo que no ha podido hacer el frente amplio a pesar de que Mujica, Tabaré Vázquez y Astori estaban en contra de la ley votaron la ley aparte es un caso muy curioso porque en estos días ADEOM acaba de presentar una denuncia que es la primera por responsabilidad penal contra la intendencia de Montevideo si, pasó ayer creo que presentó la denuncia bueno, vamos a ver que pasa con esa denuncia pero la ley está mala la ley está mal es inconstitucional el gobierno se ha acostumbrado a votar leyes inconstitucionales la Suprema Corte de Justicia las declara inconstitucionales el gobierno reacciona y critica a la Suprema Corte de Justicia y eso hace mella al sistema democrático al sistema republicano en separación de poderes yo con la Suprema Corte de Justicia puedo discrepar las veces que quiera pero tengo que acatar lo que diga la Suprema Corte de Justicia y no puedo amenazar la senadora Topolán que dice vamos a cambiar la constitución para ver si los jueces los podemos nombrar de otra manera pero que es eso los jueces tienen que ser independientes y tienen que juzgar de acuerdo a su leal saber y entender es así es una argentinización donde Cristina quería que se eligieran por voto popular esto es una en Uruguay está empezando a aparecer una peronización del país en la medida que los sindicatos co-gobiernan eso es bien típico del peronismo en la medida de que queremos cambiar la constitución para hacer más fuerzas populares en contra de la separación integral de poderes es más parecido al peronismo y ese es un camino que nosotros no queremos recorrer y que naturalmente vamos a enfrentar con todas las ganas hace poquitos hace pocas semanas hiciste una conferencia de prensa en el palacio legislativo en relación con las encuestas porque cada día tenían menos votos a Morín en algunos departamentos iban a hacer una consulta pero no estaba Morín ¿qué pasó con todo eso? ¿qué está pasando? nosotros estamos presentando un proyecto de ley las encuestas sí, por ejemplo había una encuesta que es la de Equipos Mori que es de Suaznavar el señor Suaznavar Equipos Mori decía que yo iba a tener el 3% de los votos del partido que hablaba en todo el país que eso era más o menos 4200 votos en todo el país nosotros estamos terminando de armar las listas de todo el Uruguay y en las listas tenemos aproximadamente entre 18.000 y 22.000 personas personas que figuran en las listas nuestras de todo el Uruguay y Equipos Mori ¿qué supone que son votantes? Equipos Mori decía que vamos a tener 4000 votos y tenemos 22.000 en las listas entonces uno dice parache acá ya me lo hicieron la vez pasada la vez pasada decían que yo iba a tener Equipos Mori la misma en la interna pasada decían que yo iba a tener 1400 votos 1400 tuve 20.000 en la elección interna y 150.000 cuatro meses después o sea salté de 1400 a 150.000 100 veces más no 10 100 veces más votos tuve de lo que de lo que decía Equipos Mori que iba a tener entonces son errores demasiado grandes como para que se pueda seguir alegremente diciendo cualquier cosa pero además vos sabés que los que generalmente los pasas son todos los informativos centrales ¿verdad? y don Juan y doña María que no tienen mucho o nada de política pero que van a votar entonces dice bueno pero para que lo voy a votar a Mori si fulano tal dice que no tiene votos si no tiene ninguna posibilidad vota otro y es así ahora nosotros vamos a votar muy bien ¿y cómo es ese proyecto de ley? bueno el proyecto de ley pide que las digamos quienes hacen encuestas si las quieren publicar tienen que decir algunos datos importantes tienen que decir cuál es la muestra cuáles son las preguntas que se hicieron por ejemplo en este caso a qué candidatos ponían en la consulta están estandarizados y decir quién las encarga o sea quién paga la encuesta hay que saber quién está atrás de la encuesta porque porque es razonable que la gente quiera saber si a mí una encuesta me da fenomenal y soy yo el que la pago la gente dirá la encuestadora es muy seria así que está bien o capaz que piensa esta encuestadora como éste le paga le da mejor resultado eso tendrá que ver cada quien ahora los partidos políticos tienen su propia encuesta yo he comentado algún anécdota al aire me acuerdo que en la segunda presidencia de Sanguinetti aquí en Quiero y soy muy amigo yo lo usamos un domingo perdón un sábado tenía súper largo porque ese día no se podía hacer nada ni fútbol ni nada el otro día en las elecciones nacionales y presidente como venimos dice estás hablando con el presidente bueno felicitaciones mira te cuento gano en tal departamento en tal departamento en tal departamento pierdo acá pierdo acá pierdo acá pierdo acá es decir que él era por poquito pero era presidente pero un día anterior ya sabía donde ganaba y donde perdía es que eso lo sabemos lo sabemos quienes recorremos yo te digo por ejemplo en Artigas y en Rivera voy a ganar cómodo voy a perder en Salto vamos a tener una elección pareja pero vamos a ganar en Paisandú y en Río Negro en la interna estoy hablando vamos Uruguay contra el Vallismo vamos a andar muy bien en Soriano una interna pareja vamos a tener una interna pareja en Colonia vamos a perder vamos a ganar perdón en San José en Maldonado no sé qué va a pasar con todas franquicias venimos bien creo que vamos a perder en Rocha vamos a pero muy parejo siempre siempre muy parejo con posibilidad de ganar en 33 vamos a andar ahí en Cerro Largo espero ganar también va a ser parejo en La Valleja ¿qué pasa con Montevideo que siempre fue quincista y que ahora se ha blanquizado? bueno vamos a ver si se blanquizó hay que ver qué pasa con el resultado yo en realidad la gente dice van a votar muy bien los blancos por los resultados de las acuestas pero ahora hay que ver cómo se confronta el primero de junio con con la realidad de las encuestas el primero de junio va a votar mucho más el partido nacional que el partido colorado porque es natural así porque en las internas el partido nacional echa el resto nosotros los colorados somos más más cautelosos manejamos los temas con más tranquilidad las internas no son tan sangrientas así que vamos a votar menos pero vamos a tener un fenomenal crecimiento desde el primero de junio hasta octubre en octubre va a haber elecciones yo no sé quién va a pasar el balotaje va a haber balotaje va a haber segunda vuelta y la elección no está definida Tabaré Vázquez que era el gran favorito hace seis meses hoy ya no es tan favorito el otro día Luis Eduardo González le preguntaron usted qué jugaría porque Tabaré Vázquez sea presidente dice a lo sumo una hamburguesa sí, sí es que no falta mucho falta mucho y nada está demasiado claro así que tenemos que esperar con tranquilidad hay que trabajar mucho por las ideas en las que creemos y ver qué pasa las internas deberían ser obligatorias no no porque son elecciones internas de los partidos justamente vota la gente que siente que está comprometida con el partido es más en algunos lugares las internas son solamente con afiliados en Uruguay son más amplias las nacionales donde de repente vota gente que no está comprometida con la política y las nacionales son obligatorias porque yo creo que esto le da más legitimidad a los gobiernos cuando se hacen elecciones obligatorias es para que el gobierno tenga más legitimidad y como somos los uruguayos de que si el domingo hizo un día bárbaro nos vamos a comer un asado todos queremos que el 85 90% de la gente vote para que quien salga presidente realmente tenga una mayoría de la población que lo vota en los países donde no es obligatoria hoy están votando el 60 el 50 el 40 hasta menos la experiencia en Chile fue cruel votó el 40 y poco ¿no? 40 y poco por ciento es decir que la presidenta que ganó por mayoría ganó con el 20 y pico por ciento de los votos una mayoría importante tuvo el 25 por ciento el 20 y pico por ciento de los votos de los chilenos el otro 75 no la votó ¿quiere decir que estaba en contra ella? no, no quiere decir que estaba en contra no sabemos dice que ganó con el 25 entonces en los países donde se pide el voto obligatorio justamente para asegurar la legitimidad de la elección del presidente hablemos de la política internacional pero antes Jorge y vamos a la política internacional no te preguntamos porque ya nos quedan pocos minutos no te preguntamos ¿qué opinás sobre la ley de la marihuana? no, estoy en contra de la ley está mal hecha es casi disparatada y la demostración quien planta que el ejército controla que van a plantar que van a haber licencias para plantar marihuana que se venden las farmacias esto es una cosa absolutamente disparatada por eso es que cuesta tanto que salga la reglamentación estaba muy embalado Mujica con la ley pero la reglamentación es muy difícil porque toda la semana se va para la otra semana sí, claro porque no es sencillo porque está mal hecha la ley porque la ley es, reitero disparatada y bueno, es un experimento ¿crees que se le saca algo? pero experimentar con los jóvenes uruguayos es terrible es complicado lo digo como médico ¿y vos crees que se le saca algo al narcotráfico? que son profesionales de eso no sé yo no sé qué va a pasar pero a mí se me ocurre que van a seguir habiendo drogas mucho más fuertes y que los jóvenes pueden empezar por la marihuana y seguir con drogas mucho más fuertes no soy un especialista en el tema pero he consultado mucho y mucha gente me dice que eso puede ocurrir vamos a lo que te preguntaba el manejo de la política internacional del Uruguay ha sido muy cuestionado en todo este periodo ¿hay Mercosur? ¿no hay Mercosur? ¿qué pasa con la Argentina? ¿qué papel juega Brasil? ¿es protector? ¿no lo es? bueno el Frente Amplio tuvo como política principal Tabaré Vázquez más y mejor Mercosur y en realidad lo que tenemos es muchísimo peor Mercosur tenemos socios que no cumplen con el acuerdo tenemos una Argentina que nos toma el pelo o sea el presidente Mujica ha tenido una actitud casi sumisa con Cristina Fernández nos ha hecho de todo no nos permite exportar cosas nos tranca en el tema del Mercosur no nos draga el canal Martín García para que nuestros productos puedan salir con comodidad por Nueva Palmira no nos permite construir dos digamos pequeños puertos ahí al lado de Nueva Palmira no nos permite mostrar las muestras de Botnia para ver si contaminamos o no que es el resultado de aquella de aquel fallo de la Haya que decían que estaba bien pero que examinaran y vieran o sea sabemos que no contamina pero Argentina no nos permite mostrar eso nos obliga a hacer tratados con ellos y Uruguay dice que sí es decir la relación con Argentina con el gobierno argentino es pésima se empeoró un poco con aquella famosa frase de Mujica que enfonó en las cosas ciertas que dijo la vieja es peor que el tuerto esta vieja terca pero claro no lo puede decir públicamente se le escapó pero bueno de cualquier manera con Argentina estamos muy mal el Mercosur anda muy mal Brasil mira para otro lado Brasil me parece que está cansando el Mercosur ¿por qué no asume el liderazgo Brasil? bueno Brasil quiere ser líder pero gratis uno está dispuesto a decir que Brasil sea líder pero si si nos da algo a cambio porque en realidad Uruguay en el Mercosur no está ganando nada gana Brasil que le compramos le tenemos que comprar toda la maquinaria pesada a Brasil porque tenemos araceles muy altos para que entre de otro lugar del mundo ganan ellos y nosotros no ganamos nada entonces Uruguay tiene que negociar para ir saliendo del Mercosur mejor dicho quedarse en el Mercosur para hacer acuerdos tratados de libre comercio con otros países ya lo hizo Uruguay se habla de uno con México ahora bueno con México ya existe en el 2003 Opert que era el canciller vio la posibilidad de hacer un acuerdo de libre comercio con México y fue y negoció con Brasil no sé que le dio a Brasil pero Brasil le dijo bueno sé y a Uruguay le permitieron hacer un tratado de libre comercio con México que lo tiene y que exportamos mucho ahora se está intentando avanzar en el tratado de libre comercio con la Unión Europea con Europa la negociación ¿sabes cuándo empezó las informales? en el año 1995 20 años va a ser 20 años y avanzamos poquito Uruguay lo que debería hacer es pedir permiso al Mercosur para negociar directamente él y después si se llega algún día al acuerdo de Mercosur y la Unión Europea subirse a ese acuerdo Uruguay necesita ampliar mercado necesita tener países en donde vender lo que produce nuestra gente necesita como estaba pidiendo ahora Astori Astori estaba pidiendo que se instalara en empresas brasileras para exportar a México bueno porque tenemos el tratado ahora si tuviéramos un tratado con Europa van a venir empresas del mundo a instalarse a dar trabajo a nuestra gente para exportar los bienes que producimos nosotros si tenemos un tratado con Estados Unidos lo mismo Uruguay tiene tres millones y pico de habitantes un barrio de Nueva York tiene eso y con consumo fenomenal si tuviéramos abierta alguna de esas puertas nuestra gente estaría trabajando a pleno para producir para esos países y estaríamos ganando bien y estaríamos mucho mejor pero como hay alguna cuestión ideológica como con Estados Unidos ¿Qué pasa con Venezuela? porque mucha gente no se acuerda que el presidente Maduro es el presidente actual del Mercosur y había una reunión fijada para enero que primero se postergó por la salud de Cristina Fernández estamos en abril y nadie sabe ¿funciona un bloque si ni siquiera se reúne? no funciona el Mercosur no funciona de hecho no funciona no está funcionando no hay reuniones cumples no conversan entre ellos no anda bien el Mercosur anda muy mal reitero la apuesta de Vázquez de Tabaré Vázquez de más y mejor Mercosur que fue su política su buque insignia en la política exterior fracasó rotundamente ¿y esta llegada de los presos de Guantánamo? no, eso es ilegal es ilegal los presos de Guantánamo son presos que tiene Estados Unidos sin que tuvieran nunca tuvieran acusación ni juicio ni condena ni nada son tipos que los agarraron en sus países de origen los llevaron a Guantánamo pensando que eran terroristas ¿están secuestrados? y bueno, casi pensando que eran terroristas lo tiene Guantánamo Estados Unidos tiene un problema bueno, ahora ¿cómo hacemos para sacar los presos de Guantánamo? entonces le pide a algunos países amigos que le banquen esos presos nos mandan en principio cinco a Uruguay y Uruguay tiene que asegurarse que estén dos años por lo menos acá en Uruguay o sea, venimos a hacer una extensión de la cárcel de Guantánamo digo, eso no lo había hecho nunca en Uruguay es increíble es increíble que un gobierno de Frente Amplio con Mujica que dice que es anti yanqui haga estas cosas es increíble fue seguramente para conseguir esta invitación de parte del presidente Obama o ha invitado a Mujica yo creo que que tiene que ver con esto obviamente tiene que ir el 12 de mayo que va el 12 de mayo el 12 de mayo que tiene reunión en la Casa Blanca dijo que en realidad no tenía mucho interés pero que iba porque es muy simpática la embajadora increíble en realidad lo que tiene que hacer es ir y plantearle a los Estados Unidos que abran sus mercados para nosotros que abran sus mercados para que nuestra gente pueda trabajar para exportar a Estados Unidos eso es lo que tiene que hacer Mujica tiene que ir por supuesto que tiene que ir Uruguay va a tener una oportunidad y si el presidente hace algún tipo de acuerdo razonable que le sirva al país nosotros vamos a apoyarlo y los niños de Siria vamos a preocuparnos primero por los niños nuestros es lo que hablábamos hoy el viejo refrán aquel la caridad bien entendida empieza por casa están tan bien nuestros niños está todo tan solucionado en Uruguay que tenemos que empezar a ocuparnos por otros niños de otros lugares está bien los niños de Siria le dan pena a todo el mundo pero tampoco son los únicos en todo el mundo ni cerca lo que se ocupa en los países los países importantes del mundo nosotros vamos a ocuparnos por nuestros niños los niños que nacen en los hogares más pobres de Uruguay capaz que están peor que los de Siria entonces vamos a ocuparnos de lo nuestro vamos a solucionar lo nuestro y después sí con mucho gusto abramos la puerta del mundo para ocuparnos de la gente que está mal en otros lugares que además muchos de esos niños se instruyen en la escuela de la delincuencia seguramente la seguridad como la encarás la seguridad es un tema bien complejo pero tiene por lo menos cuatro patas uno que tiene que ver con la policía a la que hay que respaldar a la policía y que den mejores digamos mejores herramientas para combatir el delito una segunda que tiene que ver con la justicia estamos cansados de policías que nos dicen agarro a alguien robando lo llevo al juzgado sale el chorro y yo me quedo declarando tenemos que hablar con la Suprema Corte de Justicia hay que ver si hay que mejorar leyes hay que hacer algunos cambios y tenemos que darle fuerza a la justicia para que la justicia pueda procesar y condenar a quienes cometen delitos un tercer tema son las cárceles las cárceles tienen que servir para que la gente salga mejor de lo que entró y no peor de lo que entró hoy todo el mundo asume que las cárceles en Uruguay son una especie de posgrado en delincuencia hay 11.000 presos en Uruguay no hay cadena perpetua así que van a salir todos el 70% va a volver a delinquir 7.700 en los países donde las cárceles son los mejores donde los presos trabajan se obligan a trabajar esa reincidencia en el delito baja al 30% o sea en vez de 7.700 van a ser 3.300 va a haber 4.400 presos delincuentes menos en las calles eso me parece que es importante y la cuarta pata al final de vuelta la más importante de todas la educación hay que hacer un trabajo parejo en esas cuatro áreas con fuerza para terminar con la delincuencia y hay que dar un mensaje claro el próximo gobierno tiene que decir que va a enfrentar con absoluta dedicación y firmeza la delincuencia y que va a defender la gente honesta del Uruguay la gente honesta del Uruguay hoy se siente indefensa y los delincuentes sienten que tienen pase libre para hacer lo que quieran 2 de la mañana 45 minutos muchas veces se le reprocha al parlamento que no ejecuta o que no modifica leyes los jueces dicen bueno nos manejamos con lo que hay nuestros códigos son del año 30 y los que legislan o los que hacen los códigos son los legisladores están omisos los legisladores bueno es cierto que los jueces tienen que aplicar las leyes que existen lo que tenemos que hacer es las reformas las reformas legislativas normalmente surgen en el poder ejecutivo es el poder ejecutivo el que tiene todas las herramientas para saber que es lo que está pasando en el país los ministros tienen equipos asesores muy importantes son los que preparan las leyes las leyes van al poder legislativo y en el poder legislativo las aprobamos o no las discutimos y sale hay algunas cosas para cambiar hay algunos códigos que están aprobados y que no se aplican porque no hay aparentemente dinero para aprobarlos hay otros que están stand by el Frente Amplio hoy tiene mayorías parlamentarias así que el Frente Amplio puede aprobar lo que quiera no hay poca cosa de hecho aprueba lo que quiere nosotros somos no digo que estemos pintados pero muchas veces hacemos críticas a algunas leyes decimos miren no voten porque es inconstitucional si ustedes votan esta ley esta ley la Suprema Corte de Justicia la va a declarar inconstitucional la votan igual y después la declaran inconstitucional es decir el Frente Amplio tiene las mayorías suficientes como para hacer algunos cambios y debería serlos pero responsables somos todos yo creo que el próximo gobierno yo si fuera gobernante me reunía con la cabeza del Poder Judicial para ver que cambios requieren los jueces para que la justicia tenga toda la firmeza necesaria frente a quienes delinquen frente a quienes hacen que nuestras familias a mi mujer por ejemplo hace un año en la puerta de mi casa la tiraron al piso le robaron la cartera le rompieron se rompió el pantalón las rodillas y hoy cada vez que sale de casa mira para todos lados bueno hoy la senadora Constanza Moreira dijo que eso no es tan grave y bueno a lo mejor para ella no es grave porque tenemos conceptos distintos ella dice que un país de izquierda no tiene que defender la propiedad privada así que si roban que roben a mi me parece yo pienso distinto nosotros creemos que la propiedad privada tiene sentido que tiene sentido trabajar para tener cosas propias y que hoy la gente está con miedo la gente tiene miedo de salir de la casa le reitero mi mujer cuando sale mira para todos lados para ver si no ve una moto con dos que fueron los que los que la agarraron y la tiraron al piso y eso un país con miedos es una cosa complicada Uruguay nunca fue así Uruguay fue un país de libertad y un país donde la gente se animaba a caminar por cualquier barrio sin ningún problema hoy el Uruguay empieza a tener miedos no solo en los barrios más alejados del centro sino allá en el centro pero uno ya elige hasta los lugares por donde va a salir a caminar o a correr si claro si no para otras cosas no pero salís de acá ahora tarde es complicado ¿por qué se graban los divagues? es complicado porque acá ¿quién va a venir en vivo a la una y media de la mañana? yo te invito a la una y media de la mañana en vivo más allá que es muy tarde y que antes hacía en la otra administración pero la radio quedaba el 18 de julio viniste así ¿no? acá sí sigue así al divague sí es cierto parece como 5 años 6 años exactamente parece un garaje que hay a media cuadra sí sí viene caminando pero con coraje no 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 es fácil creo que no nos faltó lo que usted como médico la salud ¿no? el tema de la salud que a mí me preocupa muchísimo porque creo que toda la reforma que se hizo a través del FONASA puede haber estado muy bien intencionado sí pero yo pienso que así como los morros en Brasil desmoronan por la lluvia las viviendas hacer toda una reforma del sistema de salud sobre mutualistas que estaban muy mal económicamente y sobre hospitales deficitarios y ruinosos es realmente casi una cosa impracticable es como edificar un castillo de anaites pero puso mucho dinero el Estado el Estado nos dice a nosotros ¿qué pasó? había más o menos la misma cantidad de usuarios en salud privada que en salud pública es decir en las mutualistas que en los hospitales públicos ASI cuando se permite que algunos sectores de la población pasen de ASI a atenderse en salud privada bueno hoy es bastante mayoritaria la gente que se atiende en la salud en las mutualistas ¿quién hace? en las mutualistas que en los hospitales o sea bajó en forma importante la cantidad de gente que se atiende en los hospitales y a su vez se duplicó el gasto que hace la administración en los hospitales por lo que por usuario por cada persona usuaria de los hospitales se gasta tres veces lo que se gastaba en el 2004 en términos reales ahora se gasta tres veces más pero la salud pública no está mejor está igual diría que está peor o peor igual o peor ¿qué pasó con la salud privada? bueno como tiene muchísima más gente la salud privada y no han transformado sus organizaciones la gente tiene que hacer cola a las seis de la mañana para ir a pedir hora para un especialista ¿quién le da para dos meses después? antes el especialista era en la semana ahora el especialista son dos meses después tres meses después entonces está todo mal está todo peor entonces la gente está preocupada se gasta mucho más le sacan a la gente del sueldo mucho más porque en el FONASA y la salud pública y la salud privada las dos están peor la gente siente que la atienden peor así que la salud ya te digo yo creo que la reforma está bien inspirada yo tengo que creer que las reformas en general están bien inspiradas pero tienen que tener bases sólidas yo pienso que los gobernantes en principio quieren gobernar bien no gobernar mal el tema es que cuando cuando uno estuvo toda la vida oponiéndose a todo y cuando llega el gobierno y es un fenómeno destruyendo es muy difícil cambiar la cabeza y pasar a ser un fenómeno construyendo vos decías en ADN algo que me me llegó mucho que los colorados no saben ser opositores somos malos opositores porque tenemos cabeza de construcción los vallistas hicimos el país hicimos el país moderno perdón el país no nació en el año 2005 sí algunos creen que sí algunos necesitan con que sí pero el país el país del que estuvimos orgullosos el país de esa primera mitad del siglo XX la Suiza de América como decíamos hoy ese país lo hizo gente que construyó lo hizo gente con cabeza de gobierno lo hizo gente que se paró y se animó a hacer cambios fundamentales para el Uruguay y nosotros tenemos mucho más esa cabeza de construcción que de destrucción y por lo tanto somos malos opositores yo quiero ser un buen opositor pero en realidad veo una cosa mala del Frente Amplio digo está mal lo que hay que hacer es esto y enseguida doy la idea y mucha gente me dice vos tenés que ser como ellos que te decían todo que no todo que no y después hicieron lo que decían que no y bueno pero somos distintos porque el Frente Amplio nació como oposición el Frente Amplio nació en el 71 para oponerse al gobierno del momento y se opuso desde el 71 hasta que llegó el gobierno a todo y todo estaba mal y todo era un desastre y todos eran delincuentes luego se encontró con mayoría absoluta y pasó a estar todo bien llegó al gobierno y se dieron cuenta que estaban preparados para ganar el gobierno criticando a los gobiernos anteriores pero que no estaban preparados para gobernar y tienen mayorías absolutas tienen más dinero que ningún otro gobierno en los últimos 60 años del Uruguay y uno dice con tanta plata bueno a ver cómo está vamos a ver las cosas que tiene que hacer un gobierno a ver cómo las tiene cómo está la educación pública horrible cómo está la seguridad pública peor cómo está la salud pública muy mal cómo están las carreteras del Uruguay hechas pelota es peligroso andar por las carreteras Uruguay es de los países que tienen más accidentes en el mundo entre otras cosas por el desastre de nuestras carreteras entonces se prepararon para ganar y no se prepararon para gobernar tienen mucho más cabeza para la destrucción o para la oposición que para la construcción o para el gobierno nosotros somos al revés nosotros acostumbrados al gobierno tenemos más cabeza de gobierno que de oposición por eso yo digo a veces charlando con los amigos espero que en la próxima elección la gente ponga a cada uno donde es más eficiente al frente amplio en la oposición que son fenómenos oponiéndose y a nosotros en el gobierno que es lo que podemos hacer bien nos quedan 8 minutos bien y tenemos que hacer tres preguntas que le hacemos a todos los invitados saben que esta es una radio de la iglesia católica si claro sos católico no me bauticé de niño cuando mi señora católica es muy católica y cuando me casé con mi señora me pidió que me bautizara entonces conversé durante tres años con un padre me bauticé y después no seguí con práctica seguida religiosa mi señora va a misa con cierta regularidad pero vos crees en Dios yo creo en Dios pero no soy práctico no voy a misa has pensado alguna vez que ojalá pase muchos años un tipo muy joven pero claro capaz la política no te da tiempo de que hay después de que te vayas de este mundo que existe no no he pensado siempre uno tiene la esperanza de que haya algo y de reencontrarse con los seres queridos uno tiene esa ilusión de los seres los seres queridos que ha perdido esa gente que estaba tan cerca de uno y que uno dice algún día yo conversaba mucho con mi madre que tampoco era bautizano la familia Valle era una familia casi diría que anticlerical y cuando íbamos al cementerio íbamos siempre a poner flores a mi abuelo y mi madre decía no yo creo que hay algo después yo estoy seguro que un día me voy a reunir con él y vamos a poder conversar de tantas cosas y bueno yo tengo ese sentimiento bien hoy a la lunes ya a las 4 y media pasada de la tarde tenemos a un espacio musicalísimo que se llama Conversando con el Cura que está el padre Julio César Elizaga con más de 50 años en sacerdocio el padre de Belén el padre sorcista ahora está un poquito en broma de salud lo conozco bien ¿cuál sería tu pregunta para el padre Elizaga o para la iglesia católica? no yo creo que le preguntaría a ver si están de acuerdo con estos cambios que me parecen tan importantes y tan necesarios que está haciendo el Papa el Papa Francisco el Papa el Papa argentino que está haciendo algunas modificaciones que me parece que son muy interesantes en la iglesia que está haciendo la iglesia la está poniendo mucho más cerca de la gente la está haciendo un poco más humana la gente ve a la iglesia cerca el otro día creo que comulgó una señora divorciada y el Papa me parece que está haciendo algunos defectos que ha tenido la iglesia por los cuales ha sido muy criticado últimamente el Papa los está enfrentando con fuerza así que me gustaría saber qué opina de todas estas actitudes del Papa Francisco que a mí personalmente me parecen bien interesantes bien positivas y creo que le va a volver a dar fuerza a la iglesia católica nos quedan los últimos cuatro minutos qué te gustaría decir que no hayamos preguntado nosotros no, que estamos pasando un rato bien agradable que en realidad estas que la radio es un instrumento fenomenal es el instrumento más lindo de comunicación con la gente en la televisión nos ven y nos ven pero estamos tenemos que maquillarnos tenemos que estar bien vestidos acá estamos como charlando como entre casas ¿cómo es un día de tu vida? bueno hoy de mañana me levanté temprano fui a una radio después fui a otra radio después tuve un almuerzo con unas personas que querían saber qué pensaba de distintos temas de tarde estuve en las haciendo las listas que estamos terminando de entregar las listas después vine acá a grabar y un poco más tarde ahora me voy a a Lesica que tenemos un acto político ese es un día ese es el día de hoy cuando voy al interior la agenda es mucho más intensa ahí sí hacemos recorridas desde el mediodía en adelante normalmente tenemos uno o dos actos políticos de noche después vamos a cenar con los dirigentes nos acostamos muy tarde para mí muy tarde por lo menos yo estoy fusilado una y media dos de la mañana al otro día a las seis y media se van a despertador y a siete me despiertan para empezar a hacer radios siete una siete y media otra ocho otra faltó la última Montevideo necesita el partido de la concertación yo creo que sí yo creo que el partido de la concertación ha sido una buena idea porque es darle a los montevideanos la posibilidad de cambiar si no había partido de la concertación el Frente Amplio iba a seguir ganando aunque cada vez con mayorías menores pero no porque la gente votara otro partido que no iba a tener posibilidad de ganar sino porque la gente se cansó del Frente Amplio en el gobierno de la partida 25 años son muchos hay muchos Frente Amplistas que son Frente Amplistas de siempre que no votan al Frente Amplio en el departamento de Montevideo hubo un 10% de abstención en la elección hay muchos colorados escuchando y también Frentistas y Blancos y la gente que le interesa la política y la gente católica y que no es católica ¿le ganás a Pedro en la interna? estamos trabajando para eso yo en este aspecto creo que uno tiene que actuar con humildad estamos trabajando con ganas con entusiasmo veo muchísimo entusiasmo en todo el país por esta corriente vallista creo que estamos creciendo mucho en estos últimos tiempos y vamos a ver hay que esperar hasta el primero de junio estoy seguro que si vamos a votar muy bien si ganamos vamos a hacer un fenomenal esfuerzo para la elección de octubre para que el partido colorado siga creciendo con fuerza y si no ganamos nuestro compromiso es apoyar a quien gane es apoyar con ganas porque tenemos que trabajar por el partido porque somos demócratas y porque vamos a acatar el fallo de la ciudadanía colorada el día de las elecciones internas Amorín gracias por estar acá muchas gracias a vos Abel muchas gracias doctor es un enorme placer estar con ustedes y contigo nos seguimos viendo en otras actividades metele con todo si si estamos trabajando para eso estamos trabajando y bueno reiteramos que cada lunes de madrugada va a estar aquí aquel que acepte las invitaciones exactamente se le han cursado a todos si señor muy bien de mi parte es eso no te olvides de algo que para mi es muy importante te quiero muchísimo un doble beso seguidamente que si vos querés si vos querés podés cuídate mucho si cuídate mucho y nunca dejes de existir muy buenas noches estuvo en grabaciones Carlitos Condesa y volvemos a las 3 de la tarde ok hasta mañana